Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi fe, tú eres flor. Eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló, tú eres flor. Eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tu María, como el gozo de enseñar, tú eres flor. Eres del Señor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Nace una niña pura y virgen, es María, es María, es María, niña celestial. Novena por la natividad de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Las gracias, las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que alcances de Jesús la conversión del corazón, el perdón, el perdón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo, la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar de María en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día. Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia. Tú que unida como una discípula más a los apóstoles y discípulos en el cenáculo, esperaste orando e invocando sin cesar el don del Espíritu Santo prometido por Jesús antes de su ascensión al cielo. Alcánzame que unida en oración con la Iglesia, implore a Dios que se realice en ella un nuevo Pentecostés, que Él la una en la paz y en el amor, y renueve y transforme los corazones de todos los cristianos. Para que llenos de sus dones, nuestra vida sea un testimonio de fe, de esperanza y de amor, como la tuya, y seamos ejemplos de santidad en este mundo tan secularizado, adonizado y alejado de Dios. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre. Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi fe para que la alumbres. Encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi caridad para que la inflames. Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castiga en tus manos, encomiendo mi esperanza para que la alumbres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Tú, la Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, en hablar con Dios. En hablar con Dios, yo quisiera hablarle así, y saber rezar. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Madre, enséñanos a amar al Hijo, madre del amor hermoso. Madre, madre del amor hermoso, madre virginal, todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar, María, madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a 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 amar a Dios. Gracias por ver el video.